El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, Sagrado Corazón de Jesús, convoca el proceso de admisión no presencial 2022 en las carreras profesionales de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física, Comunicación, Ciudadanía y Ciencias Sociales e Idiomas Inglés. Inscripciones hasta el 21 de marzo. Examen de admisión 27 de marzo. Informes CAUIDE 427 y Pasaje Latina, Cuadra 1. José Leonardo Ortiz, Chiclayo.